¿Qué pasa con los turistas de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con los turistas de la ciudad de Buenos Aires? Que recién se pudo superar en lo que hace a la cantidad total en el año pasado, o sea el 2015 que históricamente es el año en el cual mayor cantidad de turistas ingresaron al destino. Se superaron algunas expectativas que habían con respecto a la posibilidad de la llegada de turistas al Parque Nacional Iguazú, al destino Iguazú, al destino Catarata. ¿Cómo vio el movimiento? ¿La gente pudo circular cómodamente? ¿Estuvimos a las alturas de las circunstancias? Sí, primero respondiendo a tu comentario inicial, los latinos somos ciclotímicos, ¿no? Que vamos de un extremo al otro y realmente abril, mayo y junio nos había pintado un panorama muy difícil, realmente muy difícil. Todos sabemos que no solo Iguazú, en la provincia te diría el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso. Entonces, realmente éramos conservadores, digamos, pensando en lo que se venía en julio. Pero bueno, gracias a Dios, como te decía antes, tenemos un julio muy, muy bueno. Y realmente, a pesar de que tuvimos días de 10.000 personas, 9.000 personas, si bien obviamente sabemos que la calidad de la visita no es la mejor, bueno, gracias a Dios funcionó todo muy bien, mucha agua en los altos y un poco el termómetro de la gente es al cierre de operaciones, digamos, después de las 4 y media, 5 de la tarde, cuando uno ve que la gente se va retirando y, digamos, muy satisfecha, entonces nosotros también. Es como que nos sentimos con el deber cumplido y obviamente que nos seguimos esmerando y ocupando en que cada vez sea mejor el servicio que se brinda. Pese a todos los miedos que manejábamos con respecto a las estadísticas, hasta el tiempo se solidarizó con estas vacaciones de julio. Muy buen tiempo en el destino Iguazú. Sí, sin lugar a dudas, realmente acompañó, por eso digo, un combo perfecto, ¿no? Mucha gente, los saltos con mucha agua, el Dios que nos ha acompañado con el clima y, bueno, realmente la gente que eligió Cataratas del Iguazú, digamos, como destino de estas vacaciones, encontró todo lo que buscaba. ¿Alcides tiene estadística, maneja números? Sí, sí, hasta el día de hoy estamos más o menos en 140.000 personas. Nosotros creemos que vamos a cerrar el mes arriba de las 150.000 y por eso decía, si no es el segundo será el tercer julio de la historia del Parque Nacional Iguazú con mayor cantidad de turistas que ingresen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!